Tremendo Tremendo Esa noche se duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Y me mando meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el reyoma le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mi se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues sale lo que quiere Candela, candela Quémala Candela, candela Quémala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Epa, eh Tremendo Tescarusto Te dimos Marcadores Lento Si la morena pide 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 Quémala, ilegal, 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 ilegal. Si la morena pide, si la morena pide. Quémala, quémala, quémala. Quémala, quémala. ¡Ilegales! Y la morena pide más, y la morena quiere más Y la morena pide más, pasale lo que quiera Candela, candela, quémala Candela, candela, quémala Accábala, accábala, accábala Acábala, 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 acábala Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Gracias.